¿Qué significa ahorita? Es un periodo de tiempo comprendido entre los próximos 30 segundos y las próximas 30 décadas. Esa fue fácil, cuídselo. Entonces, ¿qué es lo que te parece? De una vez, go, go. Mis amigos, estoy agripado por aquí frente al cañón, como ustedes saben, siempre aquí frente al cañón. Bueno, bueno, mi gente, ¿cómo vamos? Le llamamos que la gripa del campeón, no sé por qué será. Sí, la gripa del campeón. A la gente que era de Millos, la gente que desde Millos le dio gripa. ¿Por qué? No sé. Se los bajaron las defensas. Es como que Dios dijo, bueno, que hay campeones, pero tomen la gripa, no todo es perfecto, hijo. Entonces, bueno, lo recibimos siendo campeones, no pasa nada. Bueno, muchachos, a lo que tú rechichas, bueno, ponle cuidado. Acabamos de hacer un video de qué tanto conocemos de México. Creo que... Creo que no fue excelente. Estamos a nada que nos dé la nacionalidad. Andréa, está algún embajador o todo allá que nos la dé. Creo que no la merecemos. Pero ahora vamos a reaccionar a algo similar del mismo tema y es preguntas que a usted le hacen para tener la nacionalidad. ¿Sí? Del canal que parió y se llama... Test de inmigración para saber si eres mexicano. Para saber si eres mexicano. ¿Quién eres? Entonces, le damos de una a ver qué tal. Sí, más de más. Go. Go. Disculpen las moleques, amigos, pero debido a tanta migración ilegal que he ingresado a México últimamente, tengo que hacerles unas preguntas de protocolo para asegurarme que sí son mexicanos. A ver, pues échale, échale. Primera pregunta. ¿Cuáles son los horarios respectivos para comer los siguientes tacos? Al pastor, barbacoa y guisado. Barbacoa en la mañana, guisado por la tarde y pastor en la noche. Correcto. De los tacos anteriormente nombrados, ¿cuál de estos suele acompañarse con consomé? Barbacoa. Correcto. ¿Qué significa ahorita? Es un periodo de tiempo comprendido entre los próximos 30 segundos y las próximas 30 décadas. Esa fue fácil. ¿Cuál es el opuesto de sí en una pregunta de ofrecimiento? Extendiendo el dorso de la mano y saludando cordialmente a la persona que me brindó algo o me ofreció ayuda. Muy bien. ¿Cantidad que cobra un agente de tránsito por omitir una infección? Una sorjuana. Correcto. ¿Cómo le apodarías a este niño? Pollo. Está bueno. ¿De dónde es este sonido? Wherever tomorrow. Bien. ¿Personaje más odiado de México por alta traición? ¿Algún problema, amigo? Fíjese que tengo problemas con esa pregunta. Uno podría pensar que es Carlos Salinas de Gortari o Antonio López de Santana, pero yo me voy por... Carla Parini. Correcto. Pasemos a un poco de cultura provinciana. Mencione tres cosas icónicas de Monterrey y Nuevo León. Carnitas asadas, cerro de la silla y bodas entre privas. Respuestas a esa pregunta. ¿Qué hubiera sido válido? Cabrito, multimedios y fútbol. Era mi segunda opción. ¿Marca de mayonesa favorita? McCormick. No, no, no. Gelman, Gelman, Gelman. No, qué bruto. Gelman. Perfecto. Si te contratan de niñera y juegas en las escondilillas con la niña, ¿dónde buscarías primero? Debajo del colchón. Correcto. ¿Y no hay un guay chicano encerrado en una pandemia? Cielito lindo. Muy bien. ¿Y cómo se llama el acto de andar con la ex de tu amigo? Chapulinear. Correcto. Si la selección mexicana gana un partido, ¿tú qué haces? Se pulinear. Ventaja en el marcador global. ¿Quién gana y por qué? No se sabe, porque absolutamente nadie, pero nadie ve al fútbol femenil. Correcto. ¿Esa pregunta es en serio? Por supuesto que sí, señorita. Ahora va una para usted. Si usted padece una enfermedad, ¿qué hace? Le pido apoyo al canelo. Ok, correcto. ¿Y si solamente tiene una necesidad económica? A Guillermo del Toro. Bien. No choqué. Me chocaron. Dirección de promotora mexicana Gaitán. Calle 6630-671-3333. ¿Quién cagó el road? Yayo. ¿Cada cuánto se paga el recibo del agua? Cada cinco o seis años, a menos que se lo corten al vecino. Correcto. Yo me he hecho lo que se del paso en la calle, ¿tú qué haces? Cruzo corriendo, porque el conductor por dentro debe estar diciendo, ándale, mamita, si ya te cruzaste. Pásale, pásale. Bien. ¿Cómo se llega a lo masajear? Pues yo me metería por Plaza de la Conchita, ahí para que me saque por lechería. ¿Y si mejor me atravieso por el centro? Pues solo si en Pino Suárez me tomo un metro. Para el caso, mejor atravieso el anillo periférico. Medellín, también podría ser buena opción si agarra camarones. Me para la policía si me meto por ahí, mejor agarro prolongación a Anastasio. ¿Cómo? Mejor agarra el metrobús y en la avenida se toma un taxi. ¿Hábitat natural de este animal? La azotea. Correcto. ¿Conocen esta morra? Sí, antes me tiraba al pedo, pero no. ¿Ingrediente básico del sushi? El queso Philadelphia. Bien. ¿Ya? Ya, ya, ya. ¿Enemigo natural del perro? La piedra invisible. Muy bien. ¿Cuál es la bebida tradicional mexicana más deliciosa? Coquita de vidrio. Fúfas. ¿Qué haces al subirte a un Uber? Pongo este audio. ¿Ya te subiste al Uber, mi amor? Fíjate que ando cerca. Ahorita te veo. Vengo acompañado de mi amigo el Señor de los Cielos, el culador de chuperes y el maníaco. Todos traen fusca, bates y perros asesinos. Ahorita te veo, mi vida. Muy bien. Es día del padre y pones el canal 5. ¿Qué película está pasando? Titanic. Correcto. Tu hermano fue ver una película y llegó con el cabello semi-húmedo. ¿A qué huele tu hermano? A jabón rosa veneno. Bien. ¿Juegas fútbol? Sí, sí. De hecho, yo estaba en las fuerzas básicas, pero me chingué la rodilla. Yo también. Le juro que ya estaba yo en primera división, pero me chingué la rodilla. Justo, justo. Señorita, si está usted por cruzar una calle de un solo sentido que va de derecha a izquierda, ¿hacia qué lado voltea a ver antes de cruzar la calle? A los dos lados, porque nunca falta el pentejo. Correcto. Aquí viene una difícil. Los trabajadores de la televisión y la radio. Y ahora nos sacamos nuestras exámenes. Asamblea General Ordinaria del Consejo Nacional en Quintana Roo. Y mataculamos los trabajos del gobierno del Estado. Con el respaldo de la Confederación de los Trabajadores de México. Avanzamos por un mejor futuro. Comprometidos contigo. Por una superación social. Citadín. CETM. Yo creo que sí. Perfecto. Señorita, si usted toma un taxi en el extremo sur de la Ciudad de México a las 3 y 15 de la tarde, un 16 de marzo, y se dirige a la Basílica de Guadalupe en un día con pronóstico de un 70% de probabilidad de lluvia, para las 4 de la tarde, ¿en cuánto tiempo llega a su destino? No, pues no importa porque el taxista no va para allá. Correcto. ¿Crees cómo hay un público? Cagaste y no hay papel. ¿Qué hace? Me limpio con el que tenga menos caca. Correcto. Aunque usar tus calcetines también hubiera sido una respuesta sensible. ¿Ah, tú crees que me lo regalan o qué? Ah, que no, güey. A nadie le regalan nada en este pinche país. Y bueno, ya para terminar, ¿Oaxaqueño más famoso? ¿Benito Juárez o Porfirio Díaz? ¡Uhhh! ¡Esa es trampa! Todo el mundo sabe que Yalitza París es la oaxaqueña más famosa. Muchas felicidades, respondieron todo bien. Bienvenidos a México, paisanos. Ay, muchas gracias. Yo pensé que iba a estar más difícil. Todo súper fácil. Y justo a tiempo, ¿eh? Porque ya se acabó mi turno y no le voy a andar regalando horas extra a mi jefe. Así que si se los dio una taza. ¿Dónde? Tenemos unos ilegales, repito. Tenemos unos ilegales. Posible pareja de gringos que quieren venir a trabajar así. Para que no pongan impuestos. Agárrenlos. No dijeron ni cada quien para su casa cuando dije que se rompió una taza. Llévenselo. En una feria. Ahorita nos entendemos, jefe. Dólares. Alto nivel de vida. Pero ya está bueno. Oye, ¿y eso de que se rompió la taza qué es? ¿Aquí se rompió la taza qué? Ese debe ser un dicho mexicano. Claro, eso. Pero es nada. Todos somos mexicanos. No sabemos. No tenemos ni la mayoría porque ustedes no nos han dicho a qué se refiere. Y hay muchísimas cosas que yo entendí y me dio en risa, pero hay otras que quedé y como... No, yo sé que es el número barquísimo, eso no entiendo. Ahí realmente sois para mexicanos, full mexicanos. Pero full mexicanos. Sí, aquí sí me sentí extranjero. Atención, atención. Posibles, posibles invasores extranjeros. Si quieren, no se pasan por mexicanos. No, no está bueno. Nos pillaron. Es que ahora lo digo ahí. Me hacen ese test y me sacan corriendo. ¡Wee, we, 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 we! Bueno, amigos, se les quiere un montón. Espero que les haya gustado este video. Se les quiere un montón, chicos. Estamos hablando para un próximo video y esperamos que estos dos videos que les dejamos aquí les hayan gustado un montón. Se les quiere, amigos. Y fíjense porque mañana es viernes. Es verdad, es verdad. Chao, chao. Chao.